Buenos días, bienvenidos a este decimoquinto foro de gestión avanzada. Gracias por estar aquí, gracias por atender la invitación de la ADER y del Club de Marketing y gracias por prestar unas horas de su tiempo, por invertirlas diría yo, en algo tan importante como detenernos y pensar. Estuve la semana pasada en Pamplona, en un foro también de empresarios, en este caso navarros, y se les hizo una pequeña encuesta de a qué dedicaban el tiempo de su jornada laboral habitual. Curiosamente, solo uno de todos los que estaban, habría una foro aproximadamente como el que tenemos hoy aquí, en las opciones puso pensar y planificar. El ponente advirtió que ese era el gran error que se estaba cometiendo, que no se puede trabajar bien si no pensamos y planificamos. Y yo creo que de eso vamos a hablar un poco, nos van a hablar un poco hoy aquí. Afortunadamente hay gente que está, diría yo, pensando por nosotros, porque seguramente a nosotros no nos da tiempo. Decía ahora Ignacio Blanco, el presidente del club, que los empresarios que ustedes, lo que se dedican en el día a día es casi a apagar fuegos, los que van naciendo, los que se van incendiando en la marcha diaria. Pero es necesario hacer ejercicios como el de hoy, es necesario pararse, pensar, ver dónde estamos, es muy importante situarnos, ubicarnos y es muy importante saber hacia dónde vamos. Y luego es muy importante reconocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque no estamos solos, no somos islas, yo creo que eso ya hay acuerdo entre todos. Esto es algo global y si no participamos en esa globalidad, la globalidad nos arrastra. No nos voy a robar ni un minuto más, porque de verdad que las ponencias son tremendamente interesantes y luego me lo van a confirmar. Voy a pedirle a Ignacio Blanco que pase a hacer el saludo oficial. Gracias, gracias Toño. Buenos días y bienvenidos a este decimoquinto foro de gestión avanzada. El poeta inglés John Dean hizo la célebre la frase «Ningún hombre es una isla». Se refería a que el hombre no es algo completo en sí mismo, sino que forma parte de un conjunto que marca y condiciona su identidad y su existencia. En la actualidad, este razonamiento es perfectamente aplicable a la empresa y sobre todo a las pymes. Hoy en día es evidente la importancia que para toda empresa tiene conocer lo que le rodea y los actores que influyen directa o indirectamente en el funcionamiento de su organización. Es fundamental no aislarse de los condicionantes que modifican su situación y estatus actuales. Este aislamiento puede provocar que se vean sorprendidas por factores que no se habían tenido en cuenta y que nos lleven a tomar decisiones erróneas y poco acertadas, sobre todo por esa falta de planificación. Así que, además de no aislarnos y de ser capaces de captar las señales que el entorno nos va transmitiendo, debemos ser capaces de estar en actos como este, en la que a través de esta información vamos a ir obteniendo detalles de cómo se van desarrollando los acontecimientos y qué debemos de ir preparando en cada momento. En este foro queremos dar importancia a cómo las empresas debemos de estar atentas a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y conocer las herramientas para analizar estos datos que día a día se nos van presentando, analizarlos y, sobre todo, ayudarnos a tomar decisiones y no evitar los problemas, porque evidentemente muchos de ellos surgen, sino, pero debemos de minimizar la incertidumbre y los riesgos que cometemos. En el Club de Marketing nos hemos propuesto como objetivo ayudar a los empresarios y directivos a conseguir sus retos profesionales mediante foros como este y proyectos como el acelerador de gestión avanzada que gracias a la Agencia de Desarrollo Económico podemos llevar a cabo y por el que han pasado ya 61 empresas de nuestra comunidad y 10 se incorporarán a lo largo de este año. También quisiera agradecer al patronato del Club de Marketing formado por Grupo Argraph, Grupo Eulen, Diario La Rioja y River Cup por el apoyo a nuestra entidad y a todas las acciones que emprendemos para la mejora de nuestras empresas. Sin más, os animo a prestar atención y tomar buena nota de todas estas conclusiones que van a surgir en el foro de esta mañana y que nos ayuden, sobre todo, a mejorar y a planificar para que así palabras como las que nos ha comentado Toño que surgieron la semana pasada en Pamplona no sucedan y que seamos capaces de dedicar un tiempo a esta planificación. Esto es lo que estamos haciendo esta mañana aquí todos. poner en común ideas y realidades y tomar conclusiones y consecuencias de ella. Esto con un único objetivo mejorar el tejido empresarial de nuestra comunidad hacerlo más fuerte y sobre todo y más importante que tenga futuro. Muchas gracias y bienvenidos a este foro. Y de intentar hacer un tejido empresarial más fuerte más potente se encarga desde hace unos cuantos años ya la Agencia de Desarrollo de La Rioja yo creo que podemos decir sin rubor y con orgullo con orgullo de Rejanos que con cierto o con notable éxito si me lo permites Javier. Te pediría que pases por aquí para también saludar como patrocinador principal y organizador del evento. Muchas gracias. Muchas gracias Toño. Buenos días. Pues en efecto son ya 15 ediciones de este foro de gestión avanzada que sabéis que impulsamos que promovemos desde ADER en una magnífica yo creo que alianza con el Club de Marketing de La Rioja que es el gran coordinador también de este evento. Un evento en el que queremos efectivamente como bien decía Ignacio realizar un proceso de reflexión conjunta intentar ver con las luces largas porque es cierto que el diario bueno pues de alguna manera nos sitúa en los sucesivos problemas que tenemos todos los días pero que es bueno analizar el entorno y sobre todo hacer de la gestión una gran herramienta para ganar en competitividad en nuestro tejido empresarial. Creo que todos hemos compartido numerosas mesas foros espacios donde hemos coincidido en que precisamente tenemos un desafío de ganar en dimensión empresarial para abordar esos retos que nos impone la necesaria innovación en incorporar la internacionalización de una manera estable en nuestras empresas y creo que eso somos conscientes todos de que tenemos que conseguirlo incorporando nuevas formas de gestión y realizando una gestión si cabe mucho más avanzada. hemos lanzado algunos productos en ese sentido tenemos proyectos de largo recorrido como el tema de Adler Excelencia la propia aceleradora de gestión en la que ya llevamos unos años trabajando conjuntamente con el club de marketing y donde hemos completado con más de 60 empresas el itinerario atravesando un proceso de autodiagnóstico para ver cómo estamos sabiendo o intentando ver dónde queremos llegar y chequeándonos al final para ver si hemos conseguido esos resultados y la verdad es que en ese recorrido por ejemplo en la aceleradora hemos visto que hay una demanda por parte de las empresas una demanda vuestra en el sentido de cada vez dedicar algo más de espacio a la estrategia a la planificación estratégica y ese es el motivo también de que este año bueno pues hayamos introducido cierta flexibilidad en la aceleradora es el motivo de que este año y como un elemento esencial de la planificación estratégica abordemos todo lo que tiene que ver con la perspectiva y con una visión de futuro lo más amplia posible y creo sin duda que los ponentes de los que vamos a disfrutar hoy nos van a aportar esa visión esa visión como decía con las luces largas y creo que vamos a tener una mañana para reflexionar pero también disfrutar por la altísima calidad que ellos tienen y para fraseando el mensaje del foro de que el futuro comienza hoy quiero invitaros también a que os acerquéis a la página web de ADER donde sin duda vais a ver también algunas ventanas de oportunidad porque si no en el largo plazo en el corto ya tenemos algunos desafíos y algunas oportunidades en términos de convocatorias que están abiertas que os pueden favorecer ese esfuerzo que hagáis por mejorar vuestra gestión y como digo os animo a que nos conozcáis un poco más algunos ya sois muy habituales y sobre todo que compartamos esta jornada que seguro que al final coincidiremos en la altísima calidad de las personas que hemos conseguido atraer muchas gracias aplausos aplausos ¡Aplausos! ¡Gracias!